Vamos a tener como siempre pues cumpleaños, la fiesta de navidad, la fiesta de fin de año, la fiesta de año nuevo. Entonces nuestra recomendación es que se cumplan estas mismas medidas. Fíjense que hasta lo pueden hacer más seguido. ¿En qué sentido? Mi familia es grande, somos 30, pero para alcanzar 30 en la casa estamos apiñados, entonces no lo puedes hacer, porque estar aglomerado, estar en molote, es un mayor riesgo para el virus. Recuerden que estamos con nuestros padres y abuelos, que les podemos transmitir la enfermedad. En ese sentido la garantía debe ser que de mantenerse ese distanciamiento y lo flojo, la entrada y movida, debe mantenerse. Y entonces usted puede hacer esas celebraciones de diferente manera. Pero digamos que yo quiero invitar que voy a mi casa, porque que tomamos. Alguna gente dice, bueno, que tomamos un vino o alguna cosa. Perfecto, no hay ningún problema. Voy a entrar en mi casa, te lavan las manos, mantienes en tu mascarilla, yo voy a tener una mesita en el medio, con un distanciamiento de dos metros, donde todos van a sentar y al otro tiene que estar a dos metros. Y lo que ponemos, quede en el centro. Cuando vos te levantas, yo estoy sentado, estoy a dos metros. Y cuando yo me levanto, voy a estar sentado. Cumplimos la distancia de dos metros y estar cambiándose la mascarilla cada vez que se humedece.